Compañeros, no quiero decir os lo dije, pero es que os lo dije. De hecho, llevo varios días avisando de que iban a hacer exactamente lo que han terminado haciendo. Señores, es oficial, Activision ha hablado por primera vez de los resultados de Call of Duty Modern Warfare 3 y han dicho exactamente lo que os dije que iban a decir. Me parecía muy extraño que por primera vez en la historia de la saga no diesen reporte de número de ventas o en su defecto reporte de número de jugadores. Y es que durante 20 años que tiene Call of Duty, Activision siempre como máximo ha tardado el primer fin de semana desde el lanzamiento en mostrar, en comunicar esas estadísticas. Hasta incluso con el Vanguard, que vendió lo mismo que el Call of Duty 3. Un desastre total. Incluso con ese juego llegaron a reportar ventas y datos. Por primera vez, Modern Warfare 3 no lo estaba haciendo. Y os dije, chicos, esto huele muy mal. Que no solamente por la audiencia que tiene el juego, que es nula prácticamente, ya no solo por el número de jugadores, cómo está bajando, a qué ritmo, que es, vamos, un desastre. Algo raro hay detrás. Así que me da la sensación de que van a hacer la siguiente estrategia. Como el juego en sí mismo ha sido un desastre a todos los niveles, van a esperarse unos cuantos días a tener ciertas métricas, ciertas estadísticas, que puedan dar la vuelta, que puedan retorcer todo lo posible para hacer ver que la cosa va bien cuando realmente es un desastre. Y es, sorpresa, exactamente lo que han hecho. Amigos, tenemos comunicado oficial por parte de Activision. Ya no es algo que yo os aviso que va a pasar, ahora ya es oficial. A través de la cuenta oficial de Call of Duty, sacaron hace unas horas tres imágenes, tres textos, a través de los cuales, de forma indirecta, nos confirman que Modern Warfare 3 es un completo y absoluto fracaso. Para ello, echemos un vistazo a la primera foto que pusieron, en la que básicamente vienen a darnos las gracias a los jugadores de Modern Warfare 3 porque han batido récords. Dicen que están muy contentos porque han hecho récords, un lanzamiento histórico, récords históricos, bla, bla, bla. Bueno, a ver, voy a seguir leyendo, a ver si me dan algún dato concreto, alguna cifra, alguna estadística, a ver si me dan algo. Y no, 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 solo hay texto, no hay números, no hay cifras, no hay nada. Es todo como muy abstracto, ¿no? Y dices, qué raro que en el momento en el que tienen que sacársela, en el momento en el que tienen que demostrar lo bien que ha ido, al menos en este primer comunicado no hay nada. Son palabras abstractas, ¿vale? Vamos al segundo, que seguro que aquí encontramos algo. Nos ponemos a leer y dicen que felicidades a todos los miembros talentosos de Treyarch porque les han ayudado con los zombies y tal. Comentan que para celebrar todo este increíble éxito van a meter dobles puntos durante unos cuantos días. Y que marquemos en el calendario el día 6 de diciembre porque sale la temporada número 1. No, muchas gracias. No hay datos, no, 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 no pueden decir nada, no, no hablan de jugadores, no, no, no hablan de ventas, no, no dicen nada por primera vez en la historia de la saga. O sea, no, no pueden aportar un dato que sea real, que indique ningún tipo de éxito más allá de inventarse récords. Ahora van con el tema del engagement. Vamos a ver, chicos, porque publicaron una tercera imagen, una tercera en la que hacen un resumen de los puntos más fuertes de Modern Warfare 3. Agárrense, señores, porque esto, esto si eres fan de Call of Duty, da pena verlo. ¿Cuáles son las únicas cosas que puede destacar ahora mismo Activision del Modern Warfare 3? ¿A qué se pueden aferrar para intentar hacer ver que esto es un éxito? ¿Bien? Veámoslo en este comunicado oficial. En primer lugar, nos dicen que ha habido más horas de juego jugadas por los jugadores en total que en Modern Warfare 2019 y Modern Warfare 2. No están diciendo que haya más ventas, no están diciendo que haya más jugadores, están diciendo que la gente que juega Modern Warfare 3 pasa más tiempo acumulado en Modern Warfare 3 que en el Modern Warfare 2 o que en el Call of Duty del año 2019, el Modern Warfare 1. Es decir, no pueden confirmar ningún récord de jugadores, no pueden confirmar récord de ventas, ni siquiera se atreven a notificar el número individual de los mismos por primera vez en la historia. En su defecto, cogen y nos dicen que la gente que lo juega sin aportar más datos le mete más horas. Claro, tú puedes pensar y dices, a ver, es que esto es normal, ¿no? ¿Qué quiero decir? Es decir, han usado 10 días, ¿vale? De datos, estos 10 primeros días, 12 desde el lanzamiento. En los primeros 12 días de lanzamiento de Modern Warfare 2 y de Modern Warfare 2019 teníamos como tercer modo de juego para acumular horas las operaciones especiales que apenas ha habido de lanzamiento y las poquitas que había duraban como mucho 20 minutos y no eran rejugables. El modo Zombies dura por partida 45 minutos y, por supuesto, que ese rejugable, vamos, infinito. De hecho, algunos diréis, Alfa, tío, ¿te estás agarrando a esto para intentar hacer verlo? No, no, que no lo digo yo, que lo dicen ellos. Punto número 2, señores. El Modern Warfare Zombies es el tercer modo que más retiene a la audiencia en la historia de Modern Warfare. Hombre, evidentemente, es la primera vez que metes Zombies, ¿cómo va a retener más la audiencia? Unas operaciones especiales sin hacer, como pasó en Modern Warfare 2 o en Modern Warfare 2019, frente a un modo Zombies, cada partida dura 45 minutos. O sea, ¿qué están intentando decirnos? O sea, esto es como si yo te digo, AlfaSniper se lava más los dientes que cualquier otro youtuber. ¡Qué increíble dato y estadística, ¿verdad? ¿Por qué? Pues bueno, porque me lavo los dientes dos segundos más. Entonces, claro, como son dos segundos más, pues ya me lo lavo más. O sea, es a ese nivel de absurdo en el que nos están reportando esto. Así que sí, confirmado, para sorpresa de nadie, los Zombies retienen más a los jugadores que las operaciones especiales. ¡Wow! ¡Vaya hito histórico! Y vamos con el tercero. El tercero sí que no lo entiendo, ¿vale? O sea, yo aquí reconozco, no entiendo cómo esto puede pasar, pero bueno, nos lo creemos porque es oficial, ¿ok? Dicen lo siguiente, y es que los jugadores en la campaña de Modern Warfare 3 le meten más horas que en la campaña del Call of Duty Modern Warfare 2. O que incluso del Modern Warfare 2019. Yo esto no lo entiendo. O sea, quiero decir, ¿cómo es posible que una campaña, dejando de lado que es la peor que nunca han sacado, o sea, es aburrida de jugar, pero bueno, supongamos que a todo el mundo le ha encantado, ¿cómo es posible que metas más horas a la campaña cuando es la campaña más corta de la historia de Call of Duty? O sea, la campaña de Modern Warfare 3 dura aproximadamente la mitad que la campaña de Modern Warfare 2 y que la campaña del Call of Duty 2019. O sea, ¿cómo puede haber más horas? O sea, ¿cómo un jugador puede tardar más tiempo en pasarse algo que es prácticamente la mitad de tiempo? O sea, ¿qué, qué, qué, qué? No entiendo, esto no lo entiendo. ¿Cómo sacan esta estadística? Es muy extraño, o sea, la única teoría que se me ocurre es que eso, ahora los de COD, pues tengamos algún tipo de problema psicomotriz que nos impide avanzar por los niveles. Porque, insisto, ¿cómo pasas más tiempo en algo que es la mitad de duración? Es muy raro, pero bueno, es el dato candado, así que como digo, nos lo creemos. Esta es la imagen en la que se resume todo esto que os he dicho y en la que nos confirman todo esto que se ha dicho. Es decir, lo único que pueden comentar de Modern Warfare 3 como positivo retorciendo la estadística es que los jugadores que lo juegan pasan más horas en el juego que en comparación a los otros Modern Warfare gracias al modo zombies. Porque en los otros Modern Warfare no hay modo zombies, hay operaciones especiales. Así que, sí, señores, se confirma exactamente lo que os dije que iba a pasar. No pueden dar cifras de nada porque tienen que ser un desastre, incluso, no sé si peor que Vanguard, ya te lo planteas, claro, porque en Vanguard sí que lo dijeron. Y se agarran a la mínima estadística para retorcerla y hacer bien, y hacer ver que algo va bien cuando entre decir esto y nada es exactamente lo mismo. Así que sí, ha ocurrido lo que os dije, ya es oficial, salvo que reporten ventas en los próximos días o lo que sea. Modern Warfare 3 es un fracaso absoluto si solamente pueden destacar esto, lo cual es, como digo, vacío, porque es evidente que la gente va a jugar más tiempo a los zombies, ¿no? Son más largas las partidas, se puede rejugar, en fin. Y esto nos lleva a un punto muy interesante. Y es que, para intentar justificar esta situación, que por cierto hay gente que se ha alegrado, o sea, ayer había gente diciendo, ves, alfa, tío, esto es increíble. Y es como, tío, lee, lee lo que pone. No te están diciendo que sea récord de jugadores, no te están diciendo que hayan vendido más que nunca, no te están diciendo nada, te están diciendo que la gente se queda más tiempo por los zombies. O sea, si esto es un éxito, bueno, estamos ya volviéndonos locos. El punto al que voy es que, no os confundáis, hay gente diciendo que no reportan datos de jugadores porque es que ahora es de Microsoft y Microsoft nunca reporta esto. Esto es mentira, ¿vale? O sea, Call of Duty no está bajo el dominio de Microsoft hasta el 1 de enero del año 2024. Ahora mismo, de hecho, si me apuras, es el último Call of Duty que podría haber reportado esto porque Microsoft aún no controla hasta el día 1 de enero del año 2024. Así que no os dejéis engañar porque ahora está pasando otro fenómeno. Y es que tenemos, por una parte, a los succionadores de Activision, que ayer fue un espectáculo, diciendo que esto es increíble, que vaya a datos, todas las cuentas a sueldo, que hay información, diciendo que esto es un... bueno, 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 bueno. Que es increíble. Fue un espectáculo bochornoso de ver. Pero bueno, el caso es que ahora encima se nos jugó también los fanboys de Microsoft, que ya es lo que nos faltaba. O sea, había gente diciéndome que no, que qué hater, porque esto es increíble. Pero qué hater de qué, amigos? Y te estoy diciendo que Microsoft seguramente salve la saga de Call of Duty. Lo llevo diciendo más de un año aquí en el canal. De hecho, fui el primero en decir, ostras, cuidado que si Microsoft entra, esto puede cambiar muchísimo para bien. O sea, estoy siempre diciendo que Microsoft nos puede salvar. Es más, estoy poniendo el final de mi carrera en Call of Duty en manos de Microsoft. Ya os lo he dicho. Si no estuviese Microsoft, yo ya hubiese dejado Call of Duty seguramente este año. Me hubiese retirado del contenido de Call of Duty. Porque esto es infumable, porque no es divertido, porque es una pena lo que está pasando a día de hoy. Y ya son muchos años siendo castigados. Os lo dije. Porque está Microsoft, les doy de margen tres o cuatro años como mucho. Si la cosa aún así no mejora, me piro. O sea, estoy volcando el final de mi carrera en Call of Duty en Microsoft. Te quiero decir. En que lo puedan salvar. Y si lo salvan, aquí me quedo, porque Kota al final me encanta. Y ojalá volvamos a la época dorada o algo similar. O sea, tengo esa confianza en Microsoft. Y luego ya, en segundo lugar, los que defienden la guerra esa de consolas. No sé cómo es de Microsoft. Te metes con ellos porque tú eres de PlayStation. PlayStation, yo ni soy de Play, ni soy de Xbox, ni soy de nada, amigo. O sea, de verdad, no tengo una vida tan vacía como para volcarla en intentar defender a una multinacional. Para la que no significo absolutamente nada. Porque esta es otra, chavales. Se nos están juntando los succionadores de Activision con los fanboys de Microsoft. O sea, cuidado a la alianza de orcos que puede salir de aquí. O sea, vamos, el abismo de Helms se queda corto. Señores, preparaos para los próximos meses porque ya lo veo venir. Ya veo venir la alianza entre fanboys de Microsoft, que no tienen ni puñetera idea de Call of Duty ni de lo que está pasando. Con los fanboys de Activision, los succionadores, que van a defender cualquier cosa. Aunque te estén diciendo que este juego es un fracaso de forma oficial. Te dicen que va genial y que vaya locura y que... Cuidado, eh. Cuidado, señores, que nos vemos resistiendo a los fans de Call of Duty en la fortaleza del abismo de Helms. Atentos a lo que estoy viviendo. Ya lo veo venir. Pero bueno, en fin. Conclusión, señores. Por una parte, la realidad. Lo que nos dicen los datos y los informes oficiales, en este caso. Modern Warfare 3 no hay por dónde cogerlo. No se atreven a reportar ni número de jugadores ni tampoco ventas. Por algo será. Por algo será. Si fuese bien, evidentemente lo dirían. Es evidente. Se han esperado varios días, como os dije, para intentar pillar cualquier mínima estadística. Y retorcerla todo lo posible para hacer ver que esto va súper bien. Cuando la realidad es que es un desastre. Porque si no, no tiras de esas estadísticas, digamos, sacadas de contexto y retorcidas, obviamente. Porque decir que es donde más gente juega cuando está el modo zombies. Que nunca ha habido modo zombies en ningún Modern Warfare. Pues hombre, es impresionante. Bueno, no donde más gente juega, sino donde más horas meten. Es que, de verdad, es increíble el nivel de manipulación. Es impresionante. Y luego ya os digo, como resumen, preparaos para la alianza entre los orcos de fans de Xbox y Microsoft. Con la alianza de orcos de los succionadores, ¿eh? O sea, preparen las defensas, señores. Que estos próximos meses van a ser bastante moviditos. La realidad, hasta el día 1 de enero no entra Microsoft. Podrían haber reportado perfectamente el número de jugadores. Pero no lo pueden hacer porque ni Dios está jugando a esto, básicamente. Podrían haber reportado el número de ventas. Pero no lo van a hacer porque yo creo que es un desastre hasta en comparación con el Vanguard. No, Alfa, tío. Pero es que ha estado top 1 durante unos días en UK. Ya, ya, ya. Claro, porque cuando sacan esas medias, como siempre os explico, es en comparación a ese periodo. Es decir, el día 10, ¿qué juego ha salido? El Modern Warfare 3. ¿Y qué otro juego ha salido? Ninguno más. Entonces, ¿se ha salido el Modern Warfare 3? Y el Modern Warfare 3 es lo que más se vende ese día. Porque ese día ha salido, evidentemente, va a estar top 1. Pero eso no quiere decir que el juego sea un éxito. Quiere decir que como ese día no hay nada que haya salido, pues es lo que más se vende. Creo que esto es evidente. Pero ayer había gente diciendo que no. Que es que el juego va muy bien porque se me ha vendido en UK en el primer día. Vale, sí. Y ese día que sacaron. No sé. No sé. No entiendo nada. Si ya de por sí el nivel de IQ general en Call of Duty desde Warzone ha bajado muchísimo. Espérate que ahora vienen los de Microsoft a intentar hacer ver que hateamos a Microsoft. Cuando todo lo contrario, insisto, confío en Microsoft. Creo que va a salvar a Call of Duty. Estoy totalmente in en el barco de Microsoft. Pero, como digo, pues no tengo la vida tan vacía de estar succionando también a Microsoft. O sea, no. Las cosas como son. ¿Pueden mejorar a Call of Duty? Sí. ¿Por qué? Porque no se puede empeorar Call of Duty. Porque no se puede ir a peor, básicamente. Porque hemos caído en que nos cobren 80 pavos por un update de movimiento. O sea, no puedes caer ya más bajo que lo de este año. Es imposible. Entonces, desde aquí, creo que Microsoft nos va a ayudar no a volver a la época dorada, pero sí a remontar la saga. Así que sí, estoy con Microsoft, evidentemente, en el mismo barco, confío en ellos. Pero hasta en uno de enero, chavales, no entra en la Contra a Call of Duty. E insisto, podrían haber reportado ventas. Pero no lo han hecho porque a saber el desastre que hay. Podrían haber reportado jugadores y no lo han hecho porque a saber el desastre que hay. Esa es la realidad. Y todo lo que se salga de aquí son manipulaciones, mentiras y ganas de succionar a multinacionales. No succionéis a multinacionales, de verdad. O sea, sois guisantes para ellos. Bueno, ni eso. No sois nada. Y estáis dando vuestra vida para defender a multinacionales. Es muy triste, muy patético y muy vacío. Gastad vuestra vida en algo útil. De verdad, como consejo de amigo, te lo digo. Es absurdo. Poco más, señores. Gracias por escucharme. Y ya tenemos la realidad oficial sobre Modern Warfare 3. Fracaso total. No pueden dar ninguna cifra. Punto. Hasta la próxima, chavales. Os leo en comentarios. Un buen like se agradece. Chao, chao. Sous-titrage Société Radio-Canada Gracias por ver el video.